¿Qué tal? Muy buenas noches de este viernes en el que abrimos, por desgracia, con un nuevo caso de la violencia machista. Una mujer embarazada, retenida y maltratada por su pareja ha logrado que la liberasen por una nota que lanzó por la ventana. Un viernes ante dio la alerta a la policía cuando se encontró el manuscrito de la mujer mientras paseaba por la calle. Los contagios siguen desgotados en Elche. La ciudad ha registrado 152 nuevos positivos por coronavirus desde el pasado martes. La incidencia también sube en Santa Pola, mientras que se contiene en Crevillén con apenas cuatro positivos. ¿Y el turismo que se recupera en el mes de junio? El turismo en Elche ha mejorado sus datos en el mes de junio, pero sigue sin alcanzar las cifras de 2019. La ocupación hotelera alcanza el 63%, más de 22 puntos por debajo del mismo periodo de 2019. En el deporte, el Elche presenta su equipación. El Elche prescinde de su franja en la segunda y tercera equipación. El club presenta los dos diseños monocolor, negra, la segunda equipación y Verde Lima, la tercera. Comenzamos con un nuevo caso de violencia machista en Elche. Una mujer embarazada ha sido liberada después de sufrir malos tratos por parte de su pareja. La víctima logró lanzar una nota pidiendo auxilio por la ventana de la habitación donde su maltratador la tenía retenida. Un viandante fue quien dio la alerta a la policía cuando se encontró el manuscrito de la mujer mientras paseaba por la calle. La policía local de Elche ha descubierto un presunto caso de malos tratos después de que una mujer embarazada lanzase una nota por el balcón pidiendo auxilio. Una patrulla detuvo al hombre de 32 años por retener presuntamente a su pareja en una de las habitaciones del domicilio familiar durante dos días. Un viandante dio la alerta a la policía cuando se encontró el manuscrito mientras paseaba por la calle. La policía local se personó en la calle donde se encuentra la vivienda y vio a la mujer en el balcón realizando señas de forma discreta. Acto seguido, los agentes subieron al domicilio familiar y fue el hombre el encargado de abrir la puerta. Esta se limitó a mencionar una discusión que había mantenido recientemente en voz alta con su pareja. A continuación, la dotación policial entrevistó a la mujer de forma reservada. Esta indicó que venía sufriendo malos tratos físicos y que había sido incomunicada durante dos días en una habitación de la vivienda. Una vez concluyeron las declaraciones de ambos y a la vista de los hechos, se procedió a la detención del hombre, que fue trasladado a dependencias policiales. Vamos ya con la incidencia del coronavirus. Elche sigue con los contagios desbocados con 152 nuevos positivos. También se incrementan en Santa Pola, mientras que se contienen en Crevillent. Aunque la comarca sigue sin registrar nuevos fallecidos, preocupa la tendencia al alza de los contagios y los ingresados en los hospitales, que en algunos casos son personas vacunadas mayores y adultas. La curva de contagios por coronavirus sigue creciendo en Elche. La Consellería de Sanidad ha informado de que el municipio ha registrado, en tan solo tres días, 152 nuevos positivos. Se sitúa en valores que no se producían desde finales del mes de febrero, en plena tercera ola de la pandemia. Sin embargo, lo preocupante no es tanto la cifra de contagios, sino la tendencia al alza que está registrando el municipio en las últimas semanas. De seguir a ese ritmo, Elche entraría en los próximos días en riesgo extremo por COVID, una situación que supondrá asumir nuevas restricciones para lograr contener la pandemia, como el toque de queda que el Conseller ha decretado para municipios con la incidencia más alta. En el resto de la comarca los datos son desiguales, mientras que Querevillende está logrando situarse en cifras de contagios poco significativas, con cuatro positivos en la última actualización, en Santa Pola también siguen incrementándose los afectados por la pandemia, con 39 nuevos contagiados desde el pasado martes. Lo que preocupa también es el perfil de los ingresados en los hospitales de Elche. Los centros de Elche están atendiendo a pacientes que en algunos casos cuentan con la pauta completa o con alguna dosis de la vacuna contra la COVID. Además, no solo se trata de jóvenes, sino que vuelven a verse afectadas personas mayores y adultas. Asimismo, después de una semana con las UCI vacías, el Hospital del Villalopó ha ingresado en las últimas horas a un paciente con síntomas graves por coronavirus. En planta, los centros de Elche cuentan con siete ingresados afectados por la enfermedad. Y uno de los sectores más afectados por la pandemia es el turismo, que va recuperando progresivamente su pulso. En junio han mejorado las cifras, aunque siguen sin alcanzar los datos del mismo periodo de 2019. La ocupación hotelera alcanza el 63%, un buen porcentaje, pero todavía muy lejos del 85% de los meses previos a la pandemia. El pasado mes de junio ha sido el mes con mejor tasa de ocupación hotelera del año en Elche y también el dato más positivo desde que comenzó la pandemia. La diferencia, sin embargo, con junio de 2019 sigue siendo notable. El comienzo del verano antes de la pandemia ascendía a una tasa del 85,7%, es decir, 22,1 puntos porcentuales más. La ligera mejora del escenario ha provocado que las cifras de rentabilidad sigan la línea ascendente que se inició en febrero y registran su máximo anual. Así, el precio medio por habitación se sitúa en 54,44 euros, lo que supone 5,39 euros por encima de mayo. No llega, sin embargo, al dato de junio de 2019, que fue de 56,39 euros. El progreso de los indicadores turísticos se relaciona con dos aspectos. Por un lado, el avance de la campaña de vacunación contra la COVID-19 y la positiva evolución de la pandemia a lo largo de junio, que supuso una retirada generalizada de restricciones a los viajes. Por otro, la programación de eventos en la ciudad, que ha logrado impulsar los viajes a Elche desde diferentes lugares de la geografía nacional, sobre todo en fin de semana. Sobre el mercado, la plataforma Salveme el Mercat ha mostrado su oposición a que el mercado provisional se ubique definitivamente en la zona verde en la que se encuentra actualmente en la avenida de la Comunidad Valenciana. Además, reclaman al Gobierno que se condicionen los proyectos que se presenten para la reurbanización de la Plaza de las Flores a que se incluya y se proteja el actual edificio del mercado central. La Asociación Salveme el Mercat ha mostrado su rotunda oposición a la pérdida de las zonas verdes de la ladera del Vinalopo debido al establecimiento definitivo del mercado provisional en la avenida de la Comunidad Valenciana y advierten que la decisión del Gobierno municipal resulta incompatible con el objetivo Elche 2030. Asimismo, la asociación apela al equipo de gobierno ante las actuaciones anunciadas sobre la conversión del mercado provisional en definitivo y la apertura de un concurso de ideas para organizar las plazas del mercado y de las flores, sin incluir en este concurso la protección ni la rehabilitación del edificio del mercado central. La plataforma recuerda los informes enviados que defienden la necesidad de proteger el edificio del mercado central por su valor arquitectónico de tipo racionalista. El alcalde de Elche, Carlos González, respondió ante estos documentos que la Consellería aseguró en su resolución que el interés del edificio es relativo y dejaba en manos del Ayuntamiento la decisión de modificar, derribar o sustituir el inmueble. El carril bici sigue ganando metros y mejorando sus condiciones en Elche. La Junta de Gobierno ha aprobado la renovación de los que están ubicados en las avenidas Vicente Quiles y de la Universidad. La actuación cuenta con un presupuesto de 50.000 euros y con un plazo de ejecución de dos meses. La Junta de Gobierno ha aprobado la renovación del carril bici existente en las avenidas Vicente Quiles y de la Universidad. El presupuesto se aproxima a los 50.000 euros y el plazo de ejecuciones de dos meses. El portavoz municipal, Héctor Díez, ha señalado que los trabajos se realizarán desde la intersección con la rotonda del Camí de la Basa del Moro hasta la rotonda de la Fuente de la Ciudad Deportiva en la avenida de Alicante. Asimismo, se reforzará la señalización y la seguridad de los ciclistas. Además, Díez ha informado de que se extenderá este carril desde el barrio de Altavix Universidad hasta la calle José Joaquín Landerer, lo que permitirá su conexión con la avenida de Juvalcoy. El Gobierno municipal sigue trabajando en extender el carril bici por todo el casco urbano, con la finalidad de que la ciudadanía apueste por nuevos modelos de movilidad más sostenibles para reducir la presión del tráfico en el municipio. Se actuará en el carril bici de las avenidas Alcalde Vicente Quiles y Avenida La Universidad, desde la intersección con la rotonda del Camí de la Basa de Esmoros hasta la rotonda de la Fuente de la Ciudad Deportiva en la avenida de Alicante. Al mismo tiempo también de actuar en todo el carril bici que, como saben, transcurre en algunos tramos por la mediana de la avenida y en otros casos se apoya en las calzadas laterales, se reforzará la señalización, se reforzará también la seguridad de, en este caso, de los ciclistas cuando hay intersecciones con rotondas con separaciones físicas y también se extenderá el carril bici hacia el barrio de Alta Vic, su universidad, prolongándolo por, en este caso, la calle José Joaquín Landerer. De esta manera se conectará con la avenida de Juvalcoy y también se mejorará el vial, en este caso el carril bici, en la intersección que ya transita hacia la Fuente de la Ciudad Deportiva. También las plataformas únicas se expanden por la ciudad. La próxima, después de las que se han ejecutado en el centro y la zona del Raval, se construirá en la calle Olegario Domarco Sellere. Será la primera de estas vías que se realice en el barrio de Carrús, que tiene como objetivo dar prioridad a los peatones y conectar la zona con el río Vinalopó. La Junta de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto para la reconversión de la calle Olegario Domarco Sellere en una zona verde y de prioridad peatonal. El portavoz municipal Héctor Díez ha explicado que esta actuación enmarcada dentro de la estrategia DUSI pone a licitación con una inversión de 669.830 euros y un plazo de ejecución de seis meses. La iniciativa, que tiene el propósito de conectar el barrio de Carrús y el río Vinalopó, supondrá la reducción de la velocidad de esta calle a 20 kilómetros hora, así como la regeneración de la vía con la plantación de nuevo arbolado. En definitiva, Díez ha destacado que la calle se transformará en plataforma única para dar prioridad al tránsito de peatones con el ensanchamiento de las aceras y la reducción del tráfico rodado a un solo carril. El portavoz del Gobierno ha aclarado que esta actuación se completará más adelante para seguir dotando a Carrús, este de mayores zonas públicas, en un barrio que tiene una alta intensidad urbana y está muy necesitado de espacios naturales. Esta actuación, con el propósito de convertir Olegario de Omar Coseller en un eje verde de conexión entre el barrio de Carrús y el río Vinalopó, supondrá la reducción de la velocidad del tráfico rodado en esta calle a zona 20. Al mismo tiempo, supondrá la regeneración importante de la calle con la plantación de nuevo arbolado, así como les decía, como su conversión en plataforma única, ensanchando las aceras y reduciendo lo que es el tráfico rodado a un solo carril. Esta actuación, dentro de las que se enmarcan dentro de la estrategia de EDUCI, lo que pretende es dotar a Elche de unos ejes verdes de prioridad peatonal que conecten los barrios de la zona oeste del casco urbano con la ladera del río Vinalopó. Esta actuación es una primera actuación dentro del barrio de Carrús con los fondos EDUCI, que se complementará con una segunda actuación que tiene el propósito de seguir actuando sobre Carrús Este, sobre la regeneración de la ladera del río y sobre la conexión de los distintos ejes viarios del barrio con la ladera del río, como les decía, con el propósito de dar prioridad al peatón y dotar a un espacio como es el barrio de Carrús Este de mayores espacios públicos para disfrute de los vecinos en una zona que, desde luego, tiene una alta intensidad urbana y que está muy necesitada de espacios verdes. En lo cultural, el Festival de Cine Independiente de Elche ha presentado la exposición Berlanga Ilustrado para conmemorar el centenario del director valenciano. La 44 edición del festival ha dado inicio esta noche con la sección oficial donde se proyectarán los trabajos seleccionados de entre 2.278 presentados. El Festival Internacional de Cine Independiente de Elche, FICIE, presenta como parte de su programación paralela la exposición Berlanga Ilustrado, 34 carteles y 17 películas. Esta exhibición, que se enmarca en la 44 edición del Festival de Cine y las actividades por el año berlanguiano de la Generalitat Valenciana, se ubica en la sala de exposiciones de la Fundación Mediterráneo y se podrá visitar del 16 de julio al 6 de agosto. La muestra reúne los trabajos de ilustración inspirados en la obra berlanguiana, los 34 estudiantes de Máster de Diseño e Ilustración de la Universitat Politècnica de València. El objetivo de este proyecto expositivo es poner en valor la figura del reconocido cineasta Berlanga en el centenario de su nacimiento. Además, el FICIE cuenta este año con el novedoso Premio Especial Luis García Berlanga entre todos los que se concederán por el jurado del festival en la clara de clausura el 23 de julio. Esta noche arranca también la sección oficial del festival donde se proyectarán los trabajos seleccionados de entre 2.287 presentados. Otra muestra, la de moros y cristianos que acoge la Calahorra y que se podrá visitar hasta el 15 de agosto. La exposición reúne trajes de los embajadores, documentos o arcabuces. La sala masónica de la Calahorra acoge la exposición ADS Castillo, les ambaisades delz, que se podrá visitar desde hoy, 16 de julio hasta el próximo 15 de agosto, en horario de martes a sábado de 10 a 2 de la tarde y de 3 a 6 y los domingos de 10 a 2 de la tarde. La muestra reúne los trajes de distintos embajadores, así como la indumentaria oficial que cada comparsa utiliza para el alardo, tradicional acto que simula la batalla entre el bando moro y cristiano. También se recogen documentos relacionados con el origen de las embajadas, distintos arcabuces, ornamentados con trabajos en madera tallada y un documental sobre las embajadas. De forma adicional se ha instalado una exposición de cinco fotografías de Baristo Román, en la fachada del Centro Cultural de las Clarisas, ante la declaración de los Moros y Cristianos de Elche, como fiesta de interés turístico de la comunidad valenciana.